muy buenas colega ya está sentado te has acoplado bien ahora ponte cómodo que va a empezar el vídeo pero antes si necesitas cualquier tipo de suplementación o alimentación deportiva entra en la página web de más músculo puntocom y en el carrito de la compra con el código el nota para que puedas tener hasta un 10% de descuento si necesitas un poquito de ayuda para elegir la marca o lo que necesitas de suplementación puedes entrar en el canal de telegram que voy a dejar en la descripción y ahí te echamos un cable luego si quieres saber a lo que me dedico el tema de asesorías tener contacto y demás por aquí arriba tienes mi instagram mi página web y también el correo electrónico para contactar conmigo así que venga vamos ahora después de la pulga por el vídeo muy buenas mis notas estamos aquí hoy en el rincón del nota haciendo un podcast en el que no sólo se se va a hablar de culturismo tenemos a dos fieras a navila anchía como no puedo decir mi colega un tío de puta madre sí señor aunque le guste mucho camela tío yo le aprecio y ha venido aquí a a estar en este podcast conmigo y con julián que también tenemos a julián como no un grande del culturismo español esperemos un futuro pro que le queda muy poquito como le he dicho ya antes y vamos tenía muchas ganas de que viniera también aquí al podcast que navila ha repetido y bueno y ojalá también julián repita porque ya os digo yo que se nota que es buena gente así que nada bienvenidos tío al canal del nota muy bueno señor muy bien aquí estamos vamos a liarla no sí señor sí señor bueno yo os traigo temas también calentitos vamos a hablar de muchísimas cosas vale y sobre todo lo que yo quería con este podcast es que no sólo fuese de culturismo sino que hubiese también cosas más dinámicas vale y de actualidad entonces sí que tenemos un hilo conductor que va a ser el culturismo y bueno yo quiero saber también qué opináis vosotros bueno entonces mira yo empezaría por el tema de la necesidad que tiene todo el mundo de grabarse en el gimnasio tío y es que el otro día fui al gimnasio macho y tío era un nido de trípodes pero de cámaras digo o sea no penséis más sí pero es que ya lo raro es cuando dices fui al gimnasio y no había trípodes no había trípodes grabando yo creo que o sea por en parte es normal porque quizás no la gente se quiera más hoy en día a dedicar al fitness no entonces hay gente o chavalería que se pueda pensar que grabándose ya no pues en cambio todos sabemos que el entrenamiento te puedes grabar pero considero que hay digamos personas que aún no se vean de grabar pues quizás por el nivel o por lo que sea porque bueno al principio todo deberíamos entrenar fuerte y poco más pero claro el hecho de las redes sociales pues bueno ha creado bastante bastante de eso que la gente se grabe mucho más no en vuestros gimnasios pues ya hay como un exceso de gente que graba sí sí que se hace incluso incómodo macho sí sí yo de hecho estoy apuntado en varias cadenas y siempre voy a uno porque es un ambiente menos culturista vamos a decir o menos gente que entre en la fuerte hay más hay más padres más madres más niños y gente muy jovencita que está empezando pero no gente que entienda de este mundillo pero yo te voy a decir una cosa yo hace unos meses te dije una cosa y lo digo ahora y es que que no me gustaba pero hoy en día joder me ha cambiado un poquito la mentalidad tío porque voy a intentar no decir el tío que me lo estoy intentando quitar que al final lo repito mucho al final la gente como está conociendo nuestro deporte por las redes sociales y estaba yo mismo ladrando hace meses pero la gente por donde nos sigue pues por las redes sociales pues yo creo que es normal pues que la gente le vea a julián por ejemplo diga hostia yo quiero ser como julián pues redes sociales así se me va a ver se me va a conocer que lo lleves ya el tema entreno y digas tío no céntrate en entrenar eso ya lo sabemos todos pero yo ya te digo que lo estoy empezando a ver de otra manera y yo ya cuando ve a esos chavales lo veo hasta con me molestan me molestan pero lo veo con con cierta ilusión tío porque quién sabe quién va a estar ahí quién más sabe si va a haber otro andoni otro me voy a antiguo otro arturo castañeda tío un esteban amat es que quién sabe tío quién sabe si eso es algo que cuando fue en pandemia donde yo empecé ya a dedicarme a esto al principio quizás yo tenía alguno algunas personas de la old school no por decir una manera que que no casaban el que yo fuera culturista con con quizás mi contenido no un poquito más de entretenimiento y tal cuando hoy en día lo sigo siguiendo y ellos me siguen y veo que hacen lo mismo entonces digo es que la evolución y la actualidad el culturismo no sólo es ir al gimnasio ya está hay que crear una comunidad hay que crear un contenido hay que pues enseñar a la gente para que crezca el culturismo es que es así entonces que igual de los culturistas hoy en día ha hecho que crezca más el culturismo lugar las cosas como son el nivel español entonces gracias al guan y al resto evidentemente pues se sabe el culturismo en incluso en otros países de culturismo español josema etcétera entonces yo creo que poco a poco no la gente quizás era malo con el school se va actualizando y se va viendo lo que pero como es todo o sea hay que decir una cosa julián y no por desmerecer nada a lo que es el trabajo de joan no pero también teníamos a víctor valdivia a fitness boy a titán a bilbo o sea que son gente no es culturista no es culturista no es culturista no es culturista pero esa gente reacciona reaccionar a contenido de culturistas no tenemos culturistas que se graben sí culturista como tal o sea yo recuerdo los videoblog estos de tanto de invictor como de víctor valdivia cuando competían pero bueno era otro nivel y a otra escala y era un menfisic pero que le daban bastante visibilidad y luego ya pues ha pegado un pelotazo las cosas como si ha pegado un pelotazo y el tío subiendo muchísimo contenido y currando mucho el tema de las redes sociales así que hemos tenido más visibilidad por él pues por supuesto porque ha tenido mucha mediación y no sólo dentro del mundo del fitness sino es que también fuera cuando ha salido a la resistencia cuando ha estado también en jordi wilde hostia que es una barbaridad tío y qué os parece ya que hemos hablado también de esta generación porque yo estoy viendo mucho y lo he hablado también con otras personas macho y me han preguntado por por instagram mucho qué os parece esta gente que hacen reels aseverando cosas muy digamos ya sé los que dices eso es algo que comparto mucho incluso la gente que viene al podcast no tenemos que venir yo siempre ponemos la misma pregunta de que se necesita más experiencia o conocimientos no claro que pues conocimientos todos sabemos que tenemos que tener para la hora del entrenamiento pero tienes que tener pues unos casos de éxito una experiencia tuya real para para tú saberlo tú no puedes decirle a alguien que es llegar al fallo muscular cuando tú aún no vamos ni por asomo entonces a mí eso sí que me choca mucho pero porque esto es como todo no quizás imagínate que vayas al médico y te diga deja de fumar y está ahí con el piti digo a ver alma de cántaro intenta darme el ejemplo que evidentemente no tiene por qué ser un turista 120 kilos no pero bueno una composición un poquito no pues y esa gente se basa en los que me dicen que estarán muy de moda se basan en no este ejercicio ya hay ejercicios que se han hecho toda la vida y mala la gente no la ha ido si yo creo yo sinceramente creo que hay que pasar que hay que pasar por ello porque hay tantas cosas y yo creo que a julián le pasará también tantas cosas que se dicen que se respaldan en estudios que esto hay que hacerlo de una manera y que luego lo pruebas y dices no tío y ves a gente de tu alrededor gente de verdad que ha estado a pie del cañón te dices no tío no no es así no es así y luego no se tiene en cuenta muchas cosas tío las vivencias las sensaciones yo creo que los conocimientos por encima de todo pero es que creo que es tan importante la experiencia empírica tío que a mí me rechina mucho no es desmerecer pero me rechina mucho ver a ver gente ver ahora veo mucho sobre todo estos chavalitos bueno gente con un brazo como mi pareja y que me está diciendo como ponerme fuerte tío y digo en serio digo pero si no has pasado por ello digo si no no sabes lo que cuesta no sabes lo que hay que comer lo que hay que descansar lo que hay que sufrir no lo has vivido tío y yo no pretendo desmerecer pero sí es cierto que me rechina mucho entonces claro igual me vienen mira es como por ejemplo a mí cuando me vienen chicos de prácticas que han hecho yo soy nutricionista y me vienen directamente para hacer prácticas conmigo y me dicen tío es que esto no es lo que he estudiado digo claro tío es que una cosa es tratar con personas que se escapan a todo y otra cosa es lo que tú has leído digo pero tío una cosa es lo que has leído y otra cosa es la realidad de las personas y cara y todo cambia tío totalmente yo es que creo que si hay una tendencia de querer transmitir lo que vas aprendiendo creo que es cierto como la necesidad y sobre todo el gran punto es no sólo la necesidad de transmitir lo que hay mucha gente que incluso quiere enseñar y yo sólo respeto mucho es ser reconocido el tener ese punto de retroalimentación con el like de la de bien en youtube de instagram o lo que sea para que tengas ese feedback del conocimiento que estás mostrando a la gente y yo creo que en parte está bien pero no está bien enfocado porque todo se basa si en conocimiento y en experiencia en las dos cosas tiene que haber un balance las dos cosas para porque la teoría todos sabemos que está muy bien pero coño vosotros dos soy tú eres nutricionista tú tan tú eres preparador tío que hay veces que la teoría se va a tomar por culo en muchas muchas veces se va a tomar por culo muchas veces y la evidencia científica no tiene respuesta para todo la biomecánica yo os digo que cuando he estudiado biomecánica y veo los brazos de momento brazo de palanca tal y cual en anatomías que son muy muy diferentes al resto tienen otras peculiaridades que no tienen por qué intervenir lo que se está diciendo en biomecánica no sabes entonces es mucho más complejo de lo que la gente cree la gente hace un curso de biomecánica y ya son biomecánicos y queda mucho queda mucho yo creo que es por eso que que apelo un poquito al sentido común de decir joder si está muy bien lo que transmitir saber pero el aseverar cosas de esto sí o esto está mal ya no yo es que también aparte siempre soy fiel a que no hay una verdad absoluta vale yo por ejemplo cuando digo algo en entrenamiento o algo a nivel nutricionista lo que sea yo siempre digo que es que la palabra suena un poco a veces repetitiva pues que va siempre siempre la misma palabra es depende o sea es que yo siempre claro oye me va bien depende o sea yo si mires 1.95 y el fémur o sea que va a depender de mil cosas yo por ejemplo pues la sentadilla libre no la tolero no y la he intentado por activa por pasiva hay otras personas que si uno hace el ejercicio ahora típico este de cebum no este que hablamos todos ya lo hace piensa que ya todo el mundo le va a ir bien a lo mejor te hacen falta muchos más jalones y remos convencionales antes que llegar a ese ejercicio me explico entonces el hecho de que se diga esto es así o esto creo que no es razonable a mi forma de pensar creo que no hay coherencia que has dicho y en un ejercicio que para mí mal ejecutado es más peligroso que la sentadilla y que el peso muerto y os digo porque cuando tú tienes tú haces un jalón si tú tienes un giro y aparte una lateralización que es lo que estás haciendo con la vértebra estás rodándola y aplastando eso es lo peor que hay para el disco vertebral y estamos hablando de un ejercicio analítico y lo hace muchísima gente y yo lo he visto hacer y lo he visto hacer muy mal y es muy peligroso y es un ejercicio que no se pilla a peso fijaros lo que es la biomecánica entonces y si pues ahora están los gimnasios plagados toda la gente está haciendo el movimiento de la colea ese ejercicio es una pasada esa es una brutalidad es una brutalidad yo yo no paro de ver chavalitos chavalitos que digo hostia te quedan todavía muchos remos pesos muertos te queda mucho para meterte ahí vosotros pero yo sinceramente creo que hacer mucho básico como cuál perdona sois de entrenar mucho básico 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 yo hago yo hago algún analítico pero yo siempre voy a los básicos yo ahora ya no yo ahora desde que ahora ya no se ven no me lleva a la parte de entrenamiento pero yo ahora quizás me especifico un poquito más más analítico pero para mejorar partes considero mi forma de pensar que los básicos ya he hecho bastantes años y quizás evidentemente a nivel de fuerza progresión mejora muscular etcétera pues tiene muchos muchos pros pero a mí me restaba más que beneficiaba el hecho para después quizás pues mejorar sólo la clavicular mejorar sólo me explico a nivel analítico considero que me está yendo mejor para conseguir más esa estética que quiero en esos pequeños puntos débiles que no meter un básico porque si quiero mejorar la clavicular en este caso vale qué básico me va a ayudar concretamente porque al meter más carga no deja de ser una multa articular voy a meter o voy a involucrar más otras partes musculares que no sólo sea quizás el pectoral no entonces a mí ahora mismo en la en el momento que estoy me va mucho mejor compaginar básicos con luego pues los y tú que estás en activo julián y cuál es tu objetivo bueno mi objetivo el año pasado la 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 mí de alguna manera que no nos la esperábamos de verdad entonces y este año sí que puedo decir que mi objetivo que nunca lo he dicho en ningún lado ni nada pero mi objetivo es conseguir esa tarjeta ya para para luego ver qué pasa ver qué pasa porque evidentemente ahora quizás mi físico casa o mi físico gusta porque os gusta una línea más estética quizás un culturista clásico pero yo no soy una persona preocupa mucho por el post sentido cosa que bueno yo ya sabéis que soy un friki del post sí pero por ejemplo yo no tengo unas dimensiones masivas como un culturista open entonces yo una vez me hiciera en este caso dios quiere todo manera me hiciera profesional tendría que volver a casi por porque me darían el peso que quizás puedo dar al subir los kilos y aún así también te digo que hay algo ya doy la noticia pero vamos a ver qué es lo que pasa de todas formas tú estás en en la npc pero la ife va a sacar otra vez la categoría mensor y con poses diferentes yo empecé mensor yo empecé mensor sí pues ahora vuelve otra vez la categoría y bueno yo lo sugerí en un vídeo sugerí o bien que hicieran lo que sería una categoría como golden era donde a ver yo es que lo que veo ahora como classic no yo no lo entiendo como classic porque classic para mí apela más a la época clásica 70 60 70 para mí eso es más classic lo que hay ahora yo lo veo un culturismo con peso pero con una estructura marcada porque es estructura según estructura x anchura clavicular cintura estrecha y piernas bombeadas eso es lo que más se busca entonces yo para mí eso no no es un físico clásico por eso hay un a mi entender un choque de conceptos que pensáis vosotros de esto hombre la verdad es que tal y como tú lo expones tiene es que tiene toda toda su lógica sinceramente a mí yo los cuerpos que veo ahora en classic antes que estaba mirando por ejemplo todo el elenco que vamos a tener el arnold a mí me gustan yo soy de lo que de un culturismo más antiguo pero que sí que es cierto que igual se asemeja más a una línea classic pero hoy en día yo tiro más por la línea clásica que por el open en sí pero bueno volviendo a lo que tú preguntas la verdad es que a mí me gustan los cuerpos antiguos pero la línea clásica de hoy en día me está me está motivando mucho tío hay físicos que sigo mucho ramón dino me encanta también me encanta lo que veo estoy viendo cosas muy muy bonitas tío y tú qué piensas julian a ver yo creo que claro como se fijan en el rey del classic en este caso como bien ha comentado este boom a quien hace el símil de que todos lleven un poco el canon de él no entonces bueno pues esto es muy sencillo yo creo que la gente o amateur o incluso profesional pero que no hayan llegado claro masividad 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 pero porque claro ese hombre pues a nivel de dimensiones las cosas como son no y tanto él como el segundo ramón dino ramón dino o sea las proporciones que tiene el brazo el hombro el antebrazo hasta entonces bueno quieren hacer el símil al canon ese pero sí que es cierto que yo en en clase físico yo veo gente que se podría poner un tanga y salir o sea en culturismo pero real sí 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 yo por eso creo que esa categoría yo la diferenciaría tiene que diferenciarse más de culturismo y no sólo por una pose o por más poses o por más cosas porque a día de hoy no veo esa diferencia y creo que mensor ya veremos porque todavía no he visto el reglamento el nuevo reglamento que van a incluir poses nuevas yo estoy deseando tío estoy deseando porque si hace al menos esa reminiscencia a la época clásica tío me va a flipar esa categoría así os lo digo bueno y ahora contadme qué pasa como en qué culturistas actuales os estáis fijando vosotros que os está llamando la atención ahora mismo de la actualidad del físico culturismo tiro yo 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 tío yo estoy ya ensimismado con samson sin duda con los cambios que está pegando yo creo que últimamente yo le veo mucho en redes los los chequeos que pone tío y aunque sí es cierto que este es un tío que yo le veo en redes y me da la sensación tío cojonuda eso que le pasa a mucha gente que le ves semanas antes de competir una semana antes dos semanas y se le ve increíble y luego la tarima no le veo igual tío le veo diferente que igual es cosa mía y yo le veo que ha avanzado tío todavía con sus fallos yo veo un samson diferente de frente que de espaldas con una piel más gruesa de espaldas pero es un tío que a mí me tiene ensimismado tío y eso que soy pro javi total vamos creo que es el campeón del pueblo y que estoy seguro que se lo va a comer no tengo ninguna duda o sea javi cuando nos hace el más muscular se la lleva una pasada tiene es una pasada tío yo soy lo que he comentado consigo contigo soy pro javi pero porque quizás a mí el hecho de un físico con esas dimensiones y condición creo que hacía tiempo que no veía a no ser que nos remontemos a los que yo no había hecho ni la comunión casi entonces en este caso yo soy muy de dejadino pero bueno ya sabemos todos que a nivel de políticas y cosas de estas pues sí pero por ejemplo el que me está gustando mucho también ser yo considero que lo que está haciendo no es nada normal el hecho de venir de donde viene y luego pasar ser competitivo volver al siguiente año y ganarlo todos tenemos distintas opiniones de que lo que ganó está claro pero pero creo que lo que ha hecho ese hombre y lo que seguirá haciendo no sólo por la edad sino por todo el futuro que pueda tener porque claro su el que más se le acerca ahora mismo no no hay otro que no sea bueno ni un no sé yo es si hubiera si hubiera competido que hubiera esto pero javi es el 1-2 o sea están ahí los dos entonces bueno ellos para mí sí recomiendo que veáis el último vídeo que se acabó de javi porque si no cosas preocupantes el del tren o sea el que hace unos días no no hoy hoy lo acabo de sacar no lo he visto no lo he visto no lo he visto encontrado con javi lo estaba analizando bien y bueno yo sabía que en el 2021 se puso aceite en los hombros no pero acá llegó y empezó a degenerar la cosa en los hombros y he visto también como ha habido un detrimento importante en las piernas en las piernas el grosor de las piernas ha disminuido y aunque no haya llegado a los 40 años javi es alguien que ha competido mucho durante mucho tiempo y en un nivel de la hostia y cuando veo esos signos me hace pensar que sea el tope de javi chopin y es como estilo yo creo que ya con margen de mejora si ponemos al top 2 sabemos quién es el que puede mejorar ahora yo creo javi es si se relaja el otro pues sí pero si no yo creo y más por ya no sólo la edad que la edad joder no sólo es un número en depende que deporte las cosas como son pero también por el hecho de lo que comentas de ese aceite no que no lo he visto ni mucho menos pero yo creo que en esos niveles no voy a poner la mano en el fuego para mejor el 70 80% alguno llevará me tengo que cortar así os lo digo y luego y no tengo que decir claramente me corto con muchos incluso con españoles sabes por no entrar en conflictos y mierdas sabes pero hay muchísima gente que lo utiliza y nosotros cuando lo vemos y haré un vídeo también sobre esto sobre todo para explicarlo porque la gente entiende que un hombro grande si la estructura se ve más grande pero luego a la hora de posar yo no estoy viendo tu separación en el hombro el hombro es muy complejo no sólo son tres haces vale digamos que son tres cabezas y luego cada cada cabeza se divide en otras cuantas un músculo multipenado que se llama entonces el que yo no vea todas esas estiraciones toda esa separación a mí me resta y lo peor de todo es que lo que le ha pasado a jadi es que se ha borrado ciertas inserciones del hombro se ha estropeado el hombro precisamente con esas cosas a todos los culturistas que se han puesto eso pues lo veremos y es un error para mí pero bueno pues está esta última época no ha no ha perdido mucha forma no yo lo que he estado viendo es que se ha mantenido bastante bien hombre tú eres 100 veces más analítico que yo y seguramente te quedas con 100.000 cosas que que me quedo yo pero yo lo que he estado viendo y hostia tío está guardando muy bien la forma oye quería preguntaros una cosa que ya se ha pasado mucho tiempo pero es que no nunca has oído de decir nada y me tengo mucha curiosidad con el tema del olimpia vosotros qué decís jadi o derek sólo respuesta sólo una respuesta o sea en este último no te refieres sí sí claro sin ninguna sí vale vale o sea todos coincidimos es la hostia vale vale sí incluso tuve peloteras con gente que estuvo allí y me dijo no 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 es que yo veo mejor a derek yo digo bueno a ver tienen cosas diferentes porque tienen cosas diferentes y yo no menosprecio lo que ha ganado derek porque son líneas muy finas pero jadi como yo entiendo el culturismo como a mí me lo han enseñado y como llevo viviendo todo es más completo y se presentó en una condición que es tanto por delante como por detrás se gira y es la hostia sabes que por la espalda no no hay nadie ahora mismo nadie yo te lo pondría así te lo digo en las tres mejores espaldas de la historia del culturismo la de derek sin ninguna duda pero yo lo que yo siempre decía el culturismo deja de ser cada posición cada puesto una nota por decirlo de una manera no un número sino que por detrás puede ser a mejor en un 10 y jadi un 9 ya bueno pero el resto por delante de side de doble de todo todo eso es mucho superior al otro porque el otro quizás de espalda pues bueno la verdad que es un portento pero hay muchas más poses que en este caso considero que javi era más completo por eso si tienes cinco poses las cuales una pues eres mejor ya y las otras cuatro no las cuentas no parece el otro mundo siempre que defiende una derecha si siempre es usted a la espalda así pero no os contáis el resto que es la espalda claro si se orían yates tenía una de las mejores espaldas pero no era solo espalda y era un tío muy eficiente posando porque tenía un grupo muscular malo como eran los bíceps y al principio el pectoral estaba así todavía así así pero tío el en cada pose se sacaba un partido de la hostia y por eso ganaba también aparte de lo que tenía lo enseñaba muy bien y derek en este año se ha enseñado mucho mejor que el año pasado pero mucho mejor y en el perfil de tríceps se lo hizo pasar mal a ha dicho van por eso hay puntuaciones ahí que han estado bastante reñidas tío pero en líneas generales yo todavía le vi ganador a lo digo así de claro sí coincidimos y ahora decidme qué culturistas españoles tenéis en mente en esta temporada que a quienes estáis viendo siguiendo y esas cosas yo sigo a todo pero por por la amistad en ese sentido no es uno favorito otro no yo pues tanto a josema como a juana maderman su nueva en su nueva etapa son tres que incluso también a una mauro la transición que está haciendo etcétera incluso a jorge que hace poquito estuve con él en andorra pues también estoy viendo la una progresión y todo entonces de los más conocidos para esto pues evidentemente los los lleva a todos en este caso tú pues tío sabes a quién tengo muchas muchas ganas de ver aquí aquí si tío tengo muchas ganas de ver tío ahora con todo el cambio este que ha habido tengo muchas ganas de ver en tarima de ver qué sale tío y luego ha estado siguiendo mucho pues ángel con ese viaje que se ha hecho que me ha parecido que ha hecho de puta madre con ese viaje que ha hecho creo que ha ido con pedro con con fede sí y me ha parecido muy inteligente tío muy inteligente porque sí 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 directamente a open tío sí te lo digo porque sí ese físico ya es de open ya bajar tantos kilos es es un sufrimiento tío es un sufrimiento me parece muy bien que vaya a open y bueno sin duda tío contadme ahora yo quiero saber sobre todo vuestra experiencia como competidor quiero saber ahora mismo vosotros lo que cambiaríais de las competiciones qué es lo que os gustaría ver y sentir como competidor yo creo que esta parte julián yo hace ya muchos años que no compito de hecho yo el último año competí fue justo cuando salió lo de las dos federaciones he llevado a gente a competir pero yo creo que a esto julián como competidor que tiene más palabra que yo yo por ejemplo cuando empecé el 2016 2017 que aún van unificadas y sí que es cierto pues bueno pues como todos empezamos en tu en tu comunidad vas a dictaciones de los regionales de tu comarca etcétera pero sí que quizás con el tiempo se ha ido profesionalizando y más cuando se dispersó no los asentició que viene para la lo que es la npc como show es increíble las cosas como son eso nadie te lo puede te lo puede dar a diferencia de la otra porque bueno que un campeonato del mundo sea en un polideportivo pues no 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 tengo muy no hay mucha coherencia pero sí que es cierto que en aquellos en aquellos momentos pues había más más gente más público se respiraba más pues no como ahora quizás yo he visto campeonatos o he vivido campeonatos que no hay ambiente o sea hay mucho show mucho eso en cuanto a a donde es la ubicación pero falta el ambiente y el calor de la gente a no ser que sea uno un campeonato internacional puntero y tal o sea que tú en el público echas de menos eso de julián tío bueno yo no el vivir que hay que el público no en hecho haya habido algún campeonato que ha ido y hombre pues ha estado ya no sólo a verlo sino también a competir no ha estado eso lleno ni mucho menos entonces bueno pues a mí me gusta el que la gente pues vaya como el que va a un concierto a un partido de fútbol no que esto como todo en el real madrid barça pues evidentemente se llena más que en el madrid elche no está claro pero bueno yo es eso a mí me gusta me gustaría eso pasa que bueno pues hay muchas cosas que quizás habría que cambiar para que hubiera más gente pero bueno yo voy a decir que yo ya siendo preparador a campeonatos que como dice julián que un espectáculo de cojones si he sentido lo mismo muchas veces de salir a ver a mis competidores y decir hostias no hay gente tío pedazo de show y no hay gente pero yo entiendo una cosa y entiendo que aunque ahora haya mucho más movimiento se mueva mucho más gente dentro del culturismo yo yo no quiero ofender a nadie pero es una puta realidad a mucha gente le aburren las competiciones y es diferente ver algún extremismo la categoría es así sí claro al final la gente quiere ver que quiere ver dos categorías tío es la puta verdad la gente va a ver dos categorías y a la gente se le hace muy pesada hay gente que incluso gente que le gusta este deporte se la joder yo he ido y se me ha hecho pesado a veces tío yo quiero ver a los grandes quiero ver a los classic y yo entiendo al final que esa sea la razón por la que mucha gente no va porque luego lo ves en tu ordenador tío lo disfrutas más lo ves tranquilamente con unas palomitas pero bueno a mí en esa pregunta que tú has hecho luís tío más que fíjate ha tocado julia lo del tema de fuera y a mí lo que me preocupa más en campeonatos pro shows todo es dentro tío el backstage tío yo creo que lo más importante aquí sin duda tío yo creo que la preferencia está claro que es un espectáculo que el promotor tiene que sacar dinero eso no lo dudo que es un negocio como lo es todo como yo tengo el mío todo el tuyo el otro el suyo pero yo creo que la comodidad del competidor debería ser primordial tío y yo seguro que te puedo decir alguna cosa que siempre cuando voy a algún campeonato y lo veo y digo ojo tío esto no costaba nada y le ayudaría muchísimo mira mira qué bobadas voy a decir pero en campeonatos que he estado que he dicho tío un par de ventiladores más que está la gente muriéndose que viene la gente deshidratada cuatro putas sillas tío para que se siente el competidor tío que tiene que estar aquí tres horas que no tiene donde ponerse y se sienta tiene que estar aquí mal puesto que son chorradas yo sé que son chorradas pero que luego el competidor lo vive porque yo lo veo con mis chicos digo me cago en la puta que tengas que estar aquí apoyado en esa puta pared muriéndote de calor y yo abanicándote yo aquí si no os importa si has competido cuando era la fb no te puedo asegurar que ni en el campeonato mejor que de esto es igual de en cuanto a la comodidad que el peor que ha sido tú de la actualidad yo estaba en el cielo cuando era la fb solo campeonatos que a lo mejor meten a 100 personas en un vestuario de chicos sí sí sin dudas y claro que la gente ha vivido la gente diga ostia que lo que yo estaba quitando lo que tú dices que sí que podría haber un par de ventiladores tal pero yo no recuerdo en la anterior fase cuando era una para que me entendáis que yo competía y yo no estuve en ningún lado como puedo estar ahora en un nuevo space por si comentadores que sean sí pero pero escuchamos una cosa julián pero me estás comparando me estás poniendo eso si yo estaba en backstage que había y lo juro por mi vida ratas en regionales que había ratas digo claro entonces claro si nos ponemos a hacer esa balanza de no es que el otro era muy malo yo le digo que sea malo que la cosa cambia muchísimo pero yo por ejemplo eso sí que lo veo sí que veo que son pedazos de espectáculos y que el competidor paga muchísimo dinero y 22 detalles que 23 detalles que facilitaría mucho la cosa del competidor porque yo yo ya no llevo competidores desde hace unos meses decidí no llevar más pero yo cuando iba con mis competidores tío muchas veces lo pasaba mal y también en campeonatos importantes ya en regionales ni te cuento vamos ni te cuento pero claro no lo puedo comparar con antiguamente antiguamente a mí me trataban como si fuera una vaca yo me he llegado a encarar y me he llegado a encarar con un juez de decir con me vuelvas a hablar así es que te reviento aquí me da absolutamente igual y esto lo juro por mi vida esto hace muchos años hace más de 10 pero si me pongo a comparar con la anterior también digo hostia pues qué bien estamos ahora que antes con la esclavitud es mi manera de verlo las condiciones para el competidor tienen que mejorar siempre sea porque sin competidores de campeonato la cosa está clara yo lo que he visto también que ha habido como una especie de sobreprecio también descripciones de sacar por esto que si tienes que llevar a alguien también al backstage que necesitas a alguien un culturista necesita salir puede estar solo en el backstage es que es así entonces joder macho yo creo que es un sangrado constante al competidor yo lo veo desde fuera incluso a los que también preparo para competir digo me cago en la puta tío sabes que yo aquí no sé si eso es por ahí se me escapa no quizás no indago tanto para que me entiendan ahí no sé si es quizás porque en general las competiciones no sólo de aquí del manda más de año de general sube o sólo es aquí no se explico de que si sube un pro wifi en españa también sube en portugal me explico yo no sé si hay la del mismo símil de su vida o sólo es aquí es lo que yo no sé depende de la federación porque yo compito que competió fuera tal que haya portugal y tal y más o menos me gasto lo mismo por eso digo que al promotor también se le pedirá cada vez más eso está claro le cobrarán más por todo eso eso es indudable yo que a mejor es como el jefe de la npc por decir una manera el que va no es pues subir y subir y subir es que es verdad tío yo yo mira cuando te vas a algún sitio competir tienes que si la preparación el tinte la dieta la estancia el viaje la inscripción tío que si te llevas a un filmmaker filmmaker compañía tal cuánto te gastas te gastas una barbaridad tío se cuenta si por competición yo creo que los mil y poco te gastas por competición por competición fíjate mil y mil y pico por competir actú tres competiciones yo la última vez la última vez que lleve lleve una pareja a valencia y me acuerdo que gastaron yo creo que fueron casi mil euros entre la que teníamos que ir un día antes pagar todo no cogieron a nadie para que les a la base pero bueno todo en los tintes todo hicieron cuentas de 800 y pico euros y de hecho tenían planificados otros tres campeonatos y dijeron tío no y lo dejaron tío lo dejaron sólo por el coste económico que era y de ese campeonato en el que empezamos era el de calentamiento no era el bueno realmente el vuelo a dos semanas después los pro qualifies es es bueno ya sólo por subirte son 350 euros si es una verdad que un regional que serán 60 más o menos los 700 el otro día que no sólo ya el precio sino algo que que a mí como como juez me ha dolido tío os lo tengo que decir que hay chavales que se preparan a lo mejor salen en la categoría menfisic y un ba veintitantos en el escenario tengo que hacer un corte ya de no sé cuántos y qué pasa que esa gente se ha preparado no sé cuánto tiempo y va a estar en el escenario cinco minutos tres minutos y para dar dos vueltas sabes entonces creo que hay un exceso también de inscripciones por algunas categorías y que no se pueden subir al escenario tanta cantidad de gente cuando tú eres competidor y te inscribes en un campeonato que mínimo que se te vea y se te juzgue bien porque a mí esas cosas tío te lo juro que yo no no las puedo ni ver y me dan el alma por los competidores sobre todo porque digo hostia tío estos tíos que se han preparado se han inscrito han viajado se han gastado todo el dinero que habéis dicho y han estado un minuto y medio ahí en el escenario no lo hemos podido ni ver bien tío entonces yo estas cosas tío sobre todo que sé que me van a ver algunos van a venir bien que lo sepan bueno cambiando de tercio ahora que yo quiero saber qué es lo que es apasiona de este lindo mundo de los hierros pero a nivel personal dices vale bueno no sé muy bien cómo enfocarlo yo te puedo decir que yo empecé por una pasión yo empecé muy jovencito con 13 años ya te lo conté cuando vi a tom placho una revista y dije yo quiero eso y toda mi vida ha girado siempre en torno a eso y me dedico bueno algo ya relacionado con eso muchos años he preparado deportistas sigo preparando deportistas ya no preparo culturistas ya no preparo culturistas de competición estáis muy locos y no es sin más que es mucho mucho trabajo ya no puedo dedicarme no puedo viajar y para hacerlo mal prefiero no hacerlo y yo he tenido como muchas fases y en esta fase de mi vida casi con 50 años tío para mí el culturismo como modo de vida es todo tío me veo casi con 50 años que mi meditación diaria que igual estoy desviando la pregunta y no me vas por ahí pero es mi hora de entrenamiento tío digamos que yo he vivido todo el aprendizaje que lo viví como hay que vivirlo luego viví mi época de competición y ahora tío vivo el mejor momento para mí del culturismo tío que es cuando lo veo lo disfruto sí 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 estilo de vida tío sí sin extremos y volverme loco y bueno y viendo el culturismo actual y cada vez aceptándolo más tío porque antes no aceptaba era como el culturista este de vieja escuela de cueva y ahora lo acepto cada vez más tío veo con mucho pues mira ahora por ejemplo veo el elenco del arnold y hostia que guapo pero claro me para pensar en un arnold del 99 del 2000 2000 2001 creo que fue cuando fue ronny me cago en dios veo el elenco yo que sé del 2000 veo criss cormier flex wheeler kevin lebron ya tío yo todavía me sigo emocionando de aquella época tío yo lo sigo viendo y digo joder tío es que me vienen aparte de 50 recuerdos no sé como otro rollo tío es otro rollo sí tío sí sí a mí esos arnold junter también creo que estuvo en el 99 en el 2000 tío increíble pero me me voy adaptando muy bien tío pero para mí una vida culturista tío es una gozada tío y tú julián yo creo que estoy el culturista que no tiene una una historia de que yo empecé por un referente yo empecé porque ya anteriormente era profesor de bray y tuve que dejarlo entonces me metí en un gimnasio pues por hacer el deporte con los colegas para que vean 12 con 19 años pero luego sí que es cierto que me fue enganchando y cinco años más tarde fue cuando empecé a competir pero a mí lo que lo que quizás me transmite o me da el el culturismo en este caso o el gimnasio como tal mejor dicho ya no sólo es ese estilo de vida que él dice sino una manera de seguir conociendo gente de tu mismo nicho de tus mismos gustos vale anteriormente quizás había o en mi caso tenía mucha más diversidad de círculo claro y es muy bonito compartir un sentimiento vale con el tiempo te das cuenta que pues compartís o experiencias o relatos de competiciones de lo que sea entonces en este caso creo que a mí el culturismo no sólo me ha dado vuelto en los hierros no sólo me ha dado una autoestima mía las cosas como son yo creo que cuando tú ves vas viendo que vas mejorando físicamente que tus objetivos los vas consiguiendo medio o largo plazo y luego sobre todo que ves que tu círculo cada vez es más sano para ti no que compartes más cosas que no eres el raro como quizás hace diez años entonces eso eso creo que el gimnasio te lo da no puedo puedo hacerle dos preguntas a julián muy rápidas vale una una muy rápida pero no tienes ningún referente yo que sé de ator o algo no has tenido nunca yo dos arnold yo de referentes cuando ya empecé a indagar más en el culturismo cosa que ni mucho menos era el julián de hoy en día para mí francés pues creo que el físico y lo que hacía me gustaba mucho porque yo venía del baile entonces veía ahí algo y hoy en día pues he visto que con los años me da la razón de que una de las cosas que más comparto es ese sentimiento y la pasión encima de tarima no a mí los físicos en suel siempre me han gustado más estéticos más que masivos vale bien que me traves crónico de man y se te caen los huevos las cosas como son no pero en este caso he sido de físico que tú los veces no está tan grande por decirlo de una manera y para mí en este caso yo creo que frank era de los temas siempre más me han gustado fíjate que a mí frank me gusta mucho me encanta pero creo que tiene un físico muy sobrevalorado pero él me encanta y lo último que te voy a lo último que te pregunto muy rápido has comentado antes lo del entorno este de gente que vas comentando y yo es algo que hablo mucho con gente como yo que practica oculturismo y tú no crees que a veces ese entorno puede llegar a ser muy tóxico tío porque nos aleja de la realidad yo pues el tóxico si vas con personas tóxicas y yo decía yo por ejemplo cuando yo puedo compartir un sentimiento y te puedo dar nombres de la gente más cercana a mía mejores amigos y todos todos compartimos nuestro culturismo sino el estilo de vida fitness unos compiten otros no pero se cuidan entrenan etcétera pero cuando quedamos no todos es hablar de culturismo ya cosa creo que el hecho de esa toxicidad de comparaciones de de comentarios de hacer todo lo que te pueda involucrar ese sentimiento de de rabia o de envidia de lo que sea eso es depende del nicho en el mundo del culturismo entonces ese ego son personas no no quizás es es solo la gente que va al gimnasio a esa persona puede ser igual vaya al gimnasio o sea bombero o sea abogado entonces yo tenía gente así es verdad a ver tienes toda la razón el culturismo no deja de ser un deporte de comparación entonces automáticamente siempre estás comprando ahí pues viste cómo salió este ahí viste con yo eso no yo qué más me da a mí que me ha usado este fotos a usar otro no sé qué sinceramente entonces yo con la gente que actualmente es cercana es que no hablamos de esas cosas nos preocupamos de incluso si le va bien el trabajo es y quiere emprender o de si no pues viene muy bien esa pregunta que le has hecho a julian porque a colación y ya saliéndonos del mundo del culturismo vamos a empezar por el mundo de las artes especialmente la música y yo quiero saber las mayores influencias de la música que habéis tenido sea lo que os ha cambiado la vida musicalmente yo quiero saber quiero conocer venga julián dale dale te vas a reír pero es que aún la escucho pero bueno quizás la escucho por el hecho de lo que no me digan las rancheras de vertino jorne no 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 yo pensaba que iba a decir camela no 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 también la ha escuchado muchos años en el 205 de mi madre yo soy mucho de música antigua de antonio molina incluso de pequeño lo iba cantando y ni no bravo aún lo escucho porque 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 me crea un sentimiento de mí cuando era pequeño con los la música que me lleva a mi pasado no de de con mis padres y mi y mis abuelos que bueno si tuvieras que elegir una canción de aquella época cuál elegirías bueno pues la de no sé el título pero la de al partir un beso creo que se llama un beso y una flor de niño grebo de niño bravo o soy minero o sea es que me la se entera es algo que me gusta ahora escucho reggaetón y todo lo que tú quieras no pero yo a no voy a preguntar porque ya sé la respuesta bueno yo yo empecé con cositas más suaves yo empecé con con jimmy hendris con los doors con eric clapton y luego un día no sé empecé luego ya con helloween y esas mierdas ya con 13 años y luego el día que descubrí a paradise los ya se fue el día que entré en el metal luís los antiguos no no los no no para islos los de toda la vida que todavía creo que siguen activos han cambiado mucho el estilo de paradis los tuvo como dos etapas tú la etapa sí eso es eso es la etapa y ahora tienen otra vez como una etapa cañera sí sí los antiguos era de metal oscuro tío era muy oscuro y ahí dice qué cojones es esto tío era también empecé con napaldez y todo eso digo esto es una locura pero si te hay que quedarse con un grupo de aquella época que te haya cambiado sería paradis los pues yo creo tío que para mí fíjate yo creo que fue inflames tío hostia en flames a ver el icon de paradis los el disco icon de paradis los para mí fue increíble luego te diría inflames y luego cuando salió el white pony de deftones que sigo pensando que es uno de los mejores discos de la historia del metal tío sin duda alguna y ahora que ya lo sabes que estoy que no me entra el pito en el pantalón con slip token todo el día no le caña tío todo el día me diste la turra con el es que slip token te vale para todo tío te vale para entrenar te vale para follar te vale para trabajar te vale para todo tío sí sí tengo las carpetas preparadas es que ya me veo yo a nabil tío con el móvil para follar venga cariño vamos apunta un día de que vayas a follar con mucho cariño la de check me back to de slip token es que sabes yo para el día que tengo mucho cariño como la de rammstein te quiero puta pero bueno pero bueno somos y llora romántico cuando sale pues bueno lo que hay y ahora si pasamos a otro arte como puede ser el cine ha habido alguna película en vuestra vida que os haya cambiado ya en vuestro terreno personal no en el mundo del culturismo sino ya en lo que es como persona y si no recuerden no se llamaba el último superviviente me suena es algo así puede ser y no recuerdo muy bien incluso sin avisar de la suya yo la busco en un segundo pues mira yo sin duda la película que me cambió y que me ha afectado la vida y de hecho que estoy ahora superando lo con 48 años fue tiburón tío de steven spielberg tío la vi con mi tío y me creo tal trauma que yo he estado toda la vida que no me yo lo cuento ahora en redes tío lo estoy contando mucho que no me bañaba en la playa tío imagínate un tío de 40 años yo no me bañaba en la playa yo acojonado siempre acojonado y ahora es el día tío que hace el 1 de enero dije tío basta ya y estaba con mi novia en la playa le dije me meto al agua y yo solo en una playa por la red o hay por cantabria me metido al agua y todas las semanas me estoy yendo y fíjate es una locura a las 8 de la mañana un día de la semana que es de noche me voy solo a la playa y me meto en el agua que no se ve una puta mierda me quedo aquí y veo la letra del tiburón que viene o me lo imagino yo tío tiburón para mí fue la película que me cambió la vida y luego te puedo decir de películas actuales interestelar y origen que son mis dos películas sin duda tío el único superviviente se llamaba eran de un ejército que los dejaban en la cima digamos de no sé si de Arabia Saudí o algo y tenían que sobrevivir porque se ve que los dejaron errores obviamente y entre ellos pues se llevan al fin o por si van intentando sobrevivir y quizás durante mar volver la de mar volver si vale vale si hubiera también quizás me dio un poco ese vuelco de intocable pues él que era un chico de sierra con el chico de color alto esos son películas que te sostienes que bonita es la vida por decirlo así sí intocable yo no sé si era un remake de una más antigua o luego se ha hecho un remake no lo tengo muy claro pues algo así era francia suele hacer un bastantes remakes o algunos sitios basadas es francesa efectivamente francesa sí sí fue muy chula una película buena francesa tío desde luego muy buena yo soy muy fan del cine francés bueno y ahora vamos a otra de las artes que a mí también me gustan y creo que a vosotros dos también marvel o dc por favor ya me estáis jodiendo por favor por supuesto marvel tío marvel tengo que ser sincero venga y para mí marvel está perdiendo un poco de fuerza vale bien bien menos normal pero pero porque ves las pelis porque ves las pelis que son la vergüenza para para la raza humana eso claro entonces claro yo estoy viendo las pelis de joder de ahora a cuando yo era pequeño siempre he sido free tenía actor como un tío de que te metía una hostia y ahora lo ves y poco más se maquilla oye tío qué pensáis de bueno de thor en la última de thor cuando sale con ceu sin ropa se le ve tremendo tío se le ve tremendo al cabrón mucho cambio no no sé si es si es photoshop o que la ha metido hay un cambio de batido de proteínas pero yo siempre que le veo digo me cago en la yo creo que ha usado hidrolizada ello creo que sí 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 yo creo que estaba un caseinato y sí y con edulcorantes además sí total hostia hostia no te cagas sí 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 bueno igual que de rock de rock en las películas de fast and furious joder se nota mucho más esas pelis a cuando hace otra y dices uy te veo más vascularizado más 8 más hostia en la 5 se le ve me cago en la puta cuando pelea con con vin diesel tío hostia los brazos yo decía me cago en la puta tío me impresionaba el que me impresiona tío es estalón tío a la edad que tiene que tiene 70 y tantos años tío has visto cómo entrena has visto cómo entrena tío es un salvaje es un salvaje yo admiro más a tom cruz pero por qué porque con 60 y pico años es el único que tiene cojones a tirarse por un barranco en moto en paracaídas o sea que tío hace las tomas así la gente ve hostia yo lo admiro a ese hombre bueno digo esa como subís a un avión en marcha y mientras salen volando ya sabes quién hace eso también bueno no sé si exactamente eso pero también hace locuras el jason stagman este sí sí es cierto ha visto la última y si la de la abeja no sitio me lo pasé hacía tiempo que no me lo pasaba también en el cine lo pasé pipa jason tiene cuarenta y pico si no 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 cincuenta y tantos tío búscalo tiene cincuenta y tantos no tiene los sesenta y pico del tom no sesenta y tanto no pero tiene cincuenta y cincuenta y algo casi largos lo podéis ver a ver se cuida más también 56 años 56 años 56 que locura tío bueno a ver puede ser ayer estaba andando en la tele la de cómo se llama transporter y le vi muy joven y yo creo que ella tenía cuarenta y pico sí sí es cierto que esas son míticas sí sí total hemos tocado cine y ahora por ejemplo me gustaría saber qué libro recomendaríais a alguien yo es que allí soy sincero yo leer sólo leo desarrollo personal ahora no leo nada de historias de relatos ni yo lo que me interesa es pues a nivel de emprendimiento o sea que no puedo recomendar nada de ellas a ella parte forma es justo y aparte escucho mucho escucho mucho más sin más de escuchar podcast pero por hecho el tiempo me cuesta mucho leer no sé por qué me cuesta pararme y leer un libro pero ese es la sensación de pérdida de tiempo correcto te entiendo cierto te entiendo no bueno mira yo si tuviera que recomendar sólo hay una novela que me haya leído cinco veces que igual quizás sea por mí por mi locura que es meh meh de steve altel que habla de un megalodón que de hecho se ha hecho una adaptación al cine una adaptación de mierda que yo tengo puesto en tareas pendientes y le pillo al director matarle que se ha hecho con jason stadham tío pero es que la novela la novela es cojonuda no tiene nada que ver con la película y han utilizado los mismos personajes y luego yo lo que leo son son muchos cómics y ahí es que me puedo tirar a mí los cómics me hacen salir de por eso yo veo lo de marvel y pues que no tiene nada que ver yo ahora por ejemplo estoy leyendo una colección de lo vez no pero de lo vez no de verdad con x force que es un lobe no sanguinario asesino alcohólico y que no tiene ningún problema en intentar matar a cíclope y muy bestia que se corta ahora mismo sí creo que sí yo me he quedado con ganas tío de preguntarle a julián un tema personal porque además esa tío esto no va de coña yo tengo como 45 personas del mundo del culturismo que me caían especialmente bien y tú eras uno de ellos tío y de hecho veía muchos reels tuyos con mi pareja y yo siempre decía pero este tío como que eso es lo que te iba a preguntar tío digo cómo estará con todo el rollo de preparaciones competiciones subir todos estos putos vídeos digo tiene que tener una puta presión y a mí me pasó cago en la puta me quedo con pena de no decirlo y me pasó un día tío que fui a entrenar alicante al norai y si al norai creo que fue y me dijeron que tú habías estado el día anterior sí y me hicieron un comentario me dijeron estaba reventado se sentaba por los sitios no podía ni moverse y luego le quise presentar a una a una persona yo te digo lo como lo trasladaron y julián súper mal le dijo como no quiero hablar y tal y yo me acuerdo tío que te lo digo en serio y que dije tío pero es que estaba a puertas de competir está reventado digo pues es que es normal tío pero qué esperas que no es claro yo tendría que estar a un día de competir que sí claro y yo me acuerdo que dije que le decía tío pero vamos a ver digo pues es que este hombre tiene que estar reventado nunca escucharás y por menos por lo que yo intento hacer siempre que me para alguien o siempre que esto al revés creo que lo que más se me diferencia es que siempre intento ir con una sonrisa y alegrar a la gente no que no tío si a ti se te ve un tío más no me gustan las incomodidades son los malos rollos y tal pero sí que siento que quizás hay personas que que no entienden el que una persona o de este club dices estaba muy reventado entonces a lo mejor no sé no me acuerdo pero tenía que comer o tendría que irme estaba ya muy fatigado que no que no hace falta estabas para competir y además él me sorprendió porque el que me lo dijo es una persona que ha competido mucho y tú estabas yo no yo pensaba que era una semana y yo me acuerdo eso que le dije tío es que está reventado es normal tío que la gente tiene una noción un poquito diferente porque haya personas mediáticas que tengan que mantener una postura alegre siempre o tengas que cumplir unas expectativas de atención buena a todo el mundo y unas normas de comportamiento y oye señores que somos humanos yo sé que es cierto que yo defiendo mucho y esto siempre lo he defendido incluso amigos míos también del sector que tienen así repercusión digo cuando compitamos vale que es primero segundo tercero sal y te haces fotos y hablas con la gente porque hay gente que y yo muchas veces juega en el en pro ganar el campeonato y el operador me lo ganó miguel angustia la tarjeta pues bajé un poco me cago en dios pero yo bajé y me hice fotos sonreí y luego ya mi casa llora si hace falta pero claro en cuando estabas a lo mejor algún gimnasio o incluso supermercado lo que sea pues que quizás la gente no no tiene creo que le falta mucho incluso le pasará muchísimo más a juan hay gente que le falta empatía vale a mí cierto 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 marta me me decía de que ahí hay chavales en la puerta de su casa eso no eso no tío es que tío que sí que al final tío yo lo pienso yo yo lo comento mucho con sonia tío que a mí últimamente me pasa tío que hay veces que me agobio tío que me agobio que te paran en un día seis siete personas por la calle digo tío y yo le digo a sonia digo que tiene que ser la gente famosa de verdad que es que es normal que muchas veces si le sacan que ha hablado mal a alguien digo pero es que tiene que ser horrible tío a mí me pasó hace tres días un tío que vino a la cinta tío que no que te he visto con el doctor es grande estuvo media hora tío y al final le dijo oye por favor si no te importa yo te es que quiero 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 que le acercar yo quiero tío pues tú para que eres un borde sitio pero es que la gente es eso no tiene empatía yo sí creo que cuando se compite tío la gente va a verte y hay que ser amable y hay una cierta responsabilidad como competidor pero sí que creo que hay que tiene que haber cierta empatía y a mí ya se me dicen que tú estabas sentado en el suelo como me dijeron digo tío pero qué esperas que te esté haciendo aquí reels de vengo a buscar el amor y tal a una semana de competir me sorprendió mucho tío hay gente que tiene poquita empatía y todo el rato subiendo contenido tío y digo este tío pero le tiene que supone un estrés de cojones no lo sé supone un estrés de la visión yo te lo digo incluso chica lo lo ve cuando está conmigo es pura o sea todo el rato todo el rato haciendo algo o pensar algo y sí que es cierto que por el que te he dicho luis cuando has empezado que lo del tema online lo primero que te he dicho digo sí pero llevo cuatro años solo que no es mucho y mentalmente estoy como si hubieran pasado 10 entonces bueno pero porque porque también siempre creo que quieres mantener una evolución y tengo que tengo que aprender y eso lo trato con la psicóloga tengo que aprender a que no se puede evolucionar no se puede avanzar llegará un momento que me gustaría estar estable y mantenerte ya está no entonces el hecho de tener ese inconformismo en mi cabeza de querer crear contenido de querer subir querer no oye quiere avanzar hace que vivan constante en esa esa ansiedad no y ese estrés que comentas no pero bueno poco a poco pues con la organización con todo se va llevando mejor pero si ese estrés ahí tú lo sabrás nabil también usa yo creo que la gente que nos dedicamos a ya no sólo a crear contenidos son también al asesoramiento online oa crear otro tipo de contenido a divulgar lo que sea joder yo vosotros podéis estar a lo mejor viendo la peli y dices oye hostia se me ha ocurrido pues o me mañana quizá lo sí 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 a mí a mí me dice mi pareja que no estoy tío me dice que es que nunca estoy tío yo ahora he tenido un mes muy jodido de crisis de ansiedad verdaderamente más de hecho voy el viernes a andorra tío a grabar con élite fitness vamos a hablar de eso ansiedad en pues eso en instagram y todo esto sí y tío yo por ejemplo a mí tú luís tío me has dado a veces consejos muy buenos tío yo creo que porque me lo ves que voy que voy a ir muy acelerado sabes qué pasa que tú eres una una persona que es que desborda ilusión por por cosas incluso a corto plazo sabes hay algo que llegue y te guste tío y el ser impetuoso en ese aspecto sí mucho mucho muchas veces no nivelamos nuestras emociones y cuando algo se desnivela pues siempre va a pasar factura por otro lado por eso yo siempre intento estar una forma un poquito más llana no hay cosas que a mí también me ilusionan pero no desbordo energía desde el primer momento porque si no luego también el bajón va a ser más pronunciado y si desbordas mucha energía de golpe en muchos proyectos como tú tienes tío pues qué pasa que al final petas yo lo que lo que siempre me me pregunto es o sea tengo 30 años cuando tenga 40 de estar igual cuando tenga 50 estar igual cuando tenga 60 estar igual y eso a mí personalmente me da miedo no no te digo una cosa en julián ante eso tú cuando tengas 40 habrás aprendido a manejar muchas más situaciones vale entonces lo único está que coño que también tienes que saber dosificarte yo te veo los proyectos a los dos os lo digo en plan objetivo porque no tampoco sé tantos detalles como para ser aquí el papi daros consejos al otro porque no pero sí que os digo que el evolucionar a veces no es ser mejor ni es el mejor camino sabes porque la evolución no consiste en tener más de una cosa o ser mejor en otra no sino también el ser más estable es una evolución es algo que es algo que es muy buen consejo como dice la vida aparte que cuando acudes ayuda en este caso a un psicólogo que yo creo que es más que esencial ya no sólo la gente que se dedique a las redes o agua sino a todo todo español cómo está la vida hoy en día creo que te ayuda es a desarrollarte mejor y poder pues solventar o obtener más entereza no en algunos aspectos en algunas situaciones de la vida pues claro todos sabemos que el estrés crónico estrés a largo plazo es la peor enfermedad es así entonces ese es el miedo que quizás a veces se me pueda pasar de cirujo llevo dos tres añitos hay que dosificar siempre pero es es difícil tío cuando ves crecimiento yo yo tengo cinco empresas y vas viendo crecimiento 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 y tíos como que dices hostia ahora yo llevo creo que cinco años que estoy así y hostia ahora no voy a parar ahora no voy a parar ahora no puedo parar ahora no me puedo permitir de parar acabo de contratar a dos personas más ahora no me puedo parar y al final que estoy pues pues eso pues hace estado ahora llevo dos semanas mejor pero con crisis de ansiedad de no poder dormir de sí sí de sentirme mal si no estaba trabajando no podía irme a la cama a dormir me quedaba sin aire porque me sentía mal si no trabajaba a las tres de la mañana ponerme a trabajar o sea llegué a un punto que dice tío me hospitalizan tú piensa que ir así aumentar 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 es también lo mismo que hace el cáncer sí no no tío pero yo la teoría la tengo clara siempre tío sabes incluso disminuir a veces es mejor cuántas veces en las preparaciones vosotros lo habréis visto que le habréis dicho a alguien es mejor dar un pasito atrás y pillar carrerilla pues en el emprendimiento o incluso en el desarrollo personal en la ansiedad es muy necesario tío y yo recuerdo un día que te dije mira nabil si un día te estresas te vienes para acá con el campo nos vamos aquí donde han grabado juego de tronos ves ahí unas piedras de puta madre nos vamos con las espadas ahí a cortarle cabezas a alguien en plan vikingo y ya está sabes o sea que hay que desconectar tío yo soy mucho a eso de verdad me fui unos días a mallorca a relajarme porque estaba muy muy jodido hace dos semanas estaba muy jodido dije para me voy a mallorca me llevo el ordenador trabajo allí y yo estuve unos días de playa de paseos de no hacer nada tío y allí todo eso tío pues volví le llamé a los 10 minutos llegué a mallorca me fui a la playa le llamé a mi pareja digo cariño toda mi ansiedad instantáneo desapareció y toda la importancia que le puedo dar al dinero a los coches es que si casas que tío todo se fue a la mierda digo es que no es lo importante tío sentada con un café sí sí yo tengo aprender a lo que tú haces nabil porque yo me voy a donde sea y yo me lo llevo todo o sea parece que yo a mejor el estrés no tienes la capacidad de desconectar pero no es desconectar sino es de darle importancia a las verdaderas cosas que tienen importancia importancia tío no estás bien el resto de cosas no está bien sabes si tú no estás bien y no progresas todo lo demás se va a tomar por culo entonces es como es el ejemplo de la madre la madre siempre quiere que sus hijos estén bien pero si la madre no es capaz de cuidar a sus hijos qué pasa con ellos entonces esto es así cada vosotros que sois unos emprendedores natos hostia tenéis que ser como madres tenéis que estar bien vosotros realizaros bien vosotros pero también cuidad de vuestros hijos de vuestras empresas de vuestros emprendimientos de vuestros clientes yo creo que así es en ese término medio podéis entrar en un equilibrio y ese equilibrio para mí es la evolución yo me he quedado pensativo como siempre yo quiero decir tío yo decir luís tío que hace un par de meses estuve en momentos muy jodidos he estado dos meses de crisis total por estrés por curro por muchas cosas en las que me metí y otras que salieron mal y tío yo algún audio que tú me has mandado me lo he repuesto lo volví a oír tío y y bueno tres personas me daban como como buenos consejos tío y yo vamos a escucharlos tío yo eso te lo agradezco muchísimo que te ha servido de verdad tío además una vez me acuerdo que te dije tío de verdad que te agradezco este audio que me has mandado tío que guay tío de verdad que no no quiero haceros perder más tiempo como os digo un placer muy bien que hayáis venido y repetimos y si necesitáis cualquier cosa ya sabéis muchas gracias y bueno ha sido un placer para ellos ella por redes y tal y yo veía pero bueno ha sido un placer estar aquí con vosotros y bueno espero que repitamos vamos sin duda yo por mí encantado genial un abrazo muy grande tío bueno tíos nos vemos y bueno tú que estás viendo el vídeo y a lo mejor no estás suscrito ni le has dado a la campanita que joder siempre se agradece y los que hacemos contenido pues nos apoyáis de alguna manera sólo dando dos clics por eso si quieres estar al loro de mis vídeos sólo le tienes que dar a la campanita y a suscribirte que sólo son dos clics colega a